La Brisa del Mar Caribe Cuando yo te vi en la playa de Cartagena Tu cuerpo me hizo sentir enamorarme de ti La playa y el ardiente sol me traen recuerdos Momentos ya vividos de aquella tarde de amor La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Tus ojos y tu cara me enamoran La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Parece que yo viera una sirena Cuando yo te vi en la playa de Cartagena Tu cuerpo me hizo sentir enamorarme de ti La playa y el ardiente sol me traen recuerdos Momentos ya vividos de aquella tarde de amor La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Tus ojos y tu cara me enamoran La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Parece que yo viera una sirena Mami, recuerdas cuando te conocí ¿Lo recuerdas? La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Que baña tu belleza Que baña tu belleza La Brisa del Mar Caribe La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Y se confunde tu hermosura Y se confunde tu hermosura Con la bella naturaleza La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Caminando por la playa Caminando por la playa Nos conocimos Pero que linda sorpresa La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Bajo el sol de Cartagena Cuando nos vimos Que enamorados quedamos La Brisa del Mar Caribe Que baña tu belleza Desde el día que te vi Tengo clavado una flecha Ya cuánto Noِo DeFina Pexino Te deFina Me